Aplausos Me encantan los aplausos espontáneos, ¿eh? Salen de la una y no están impactados ni nada. Bueno, oye, primero de todo, hoy ya me vais a permitir que esté medio ojo que va. Bueno, como sabéis, hostia, ha sido una semana muy complicada a nivel personal, a nivel familiar, a nivel salud, a nivel susto, ahí que hemos tenido con mi hermana. Con lo cual, si yo ya de por sí soy un tío disperso, ya me vais a permitir hoy que esté dispersando, que tampoco hay que ser la palabra, pero hoy me permitiréis todo. Si en algún momento veis que me quedo ahí colgado, Horacio sale esto aquí, disimulas y hacemos ver que estaba previsto y tu cuenta de alguna cosa, luego sale Rubén que también está por ahí y ya está, entre todos lo hacemos. Quería agradeceros a todos de estar aquí, quería agradecer a un CED que una vez más haya confiado en un estropeado para contar cosas que a priori deberían ser interesantes y quería agradeceros a todos también, todos estos días cuando suceden cosas complicadas, imprevistas, etc., pues que estéis siempre ahí dando muestras de cariño, apoyando y tal. Y esto os lo digo de parte mía, pero también sobre todo de parte de Marcia, que me he dicho, sobre todo cuando estés ahí, dile a todo el mundo que muchas, muchas gracias, que eso es energía y es fuerza y es tal. Y como somos cabezones y somos luchadores y tal, en cuatro días ya está todo recuperado y estamos dándole ahí fuerte y duro otra vez. Así que, muchas gracias y ven con la próxima. Bueno, ahora empiezo a lo dije, ¿cómo montar una empresa innovadora? Claro, la promesa de esta charla es que muchos de los que hoy estáis aquí, estáis diciendo, los que hoy en San Juan me va a contar cómo montar una empresa nueva, una empresa desde cero, una empresa diferente, una empresa que los vende, una empresa que más, bueno, ya que estamos, nada, encantado de ellas, ¿no? Una empresa que dé beneficios, y ya que estamos, pues no solo que sean beneficios de estos, del bolsillo, que, bueno, si puede ser que vengan, pero también que sean beneficios de estos, ¿no? Que digas, ostras, lo que estoy haciendo me gusta, me hace un poco más feliz, me hace, en fin, estar ahí parote con muchas ganas, con mucha emoción, etc. Y, bueno, ya que yo, como empresario, hago esto y me hace feliz, intentemos también que la gente a la que vaya dirigido esto, es decir, los consumidores, los compradores, la gente que de alguna manera utilice esa empresa, coño, también, pues que le vayan unos beneficios para que hoy, que o bien le haga la vida un poco más sencilla, o un poco más fácil, o un poco más bonita, o un poco más feliz. Y, bueno, esto es hacer la carta a los reyes, ya que conseguimos que toda esta gente a la que vamos a llegar con un producto, con una empresa, con un negocio, etc., a ver si conseguimos que esto, que impactará a ti, y 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 a ti, ostras, pues por extensión consiga que en este sitio que vivimos que se llama Mundo, coño, pues también tenga beneficios. O bien porque aprendemos una nueva forma de vivir, o bien porque mejoramos el mundo, o bien porque lo hacemos más sostenible, o bien porque cambiamos la montaña de las personas, etc. La promesa es esa, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues no tengo dinero. Sabéis que, más o menos, os que conozcáis un poco, bueno, pues mi historia y cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta construir tu vida en menos cabeza más corazón, un poco la trayectoria. Yo soy periodista. He trabajado en Cataluña Radio, he trabajado en TV3, esto era mi vida, mi pasión, lo que me hacía feliz, lo que, en fin, me llenaba muchísimo. Y de repente llegó la crisis, y en el momento de llegar la crisis, tanto yo como mucha otra gente que estaba en mi situación de autónomo, nos fuimos a la calle, de un día para otro. ¿Qué pasa? La situación era tan jodida en ese momento, a todos los niveles de los medios de comunicación, que la opción no era, bueno, se ha acabado aquí, pues vamos a llamar a la puerta de otros medios de comunicación, porque en realidad la situación en todos ellos era igual o igual. Y en ese momento, que además vino, como sabréis, pues una empresa que estábamos montando, pues me echaron, una pareja que tenía en ese momento, pues me dejó, y además, pues antes de todo esto, pues sucedió que mi madre había muerto de cárcel. Entonces, todo eso junto, llegó un momento de decir, apaga y vámonos, y toca reinventarse. En todos estos años, en estos siete o ocho últimos años, diréis, hostia, ¿este tío qué hace aquí delante, hablándonos de cómo montar una empresa? ¿Con quién ha empatado este tío para explicarnos esto? Bueno, en estos siete o ocho años, ha tocado reinventarse y ha tocado o bien crear empresas, o bien pensar en negocios, o bien pensar en productos, que son tres palabras que hoy iremos repitiendo varias veces, que funcionarán. ¿Qué diréis? Coño, entonces, pues si estás aquí, para explicarme cómo hacerlo, señal que eres millonario y que te ha ido muy bien. No, 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 no es el caso, ¿eh? Pero en ningún caso nos vamos a contar el ejemplo de cómo montamos una empresa que ganó 50 millones de euros, cómo montamos una empresa que revolucionó todos sus sectores, cómo creamos un producto en el que nadie había pensado que parecía que era ciencia ficción, y de repente eso ha conseguido cambiar la mentalidad de la gente y hacer en un oceano, y que creara algo, bueno, si esperabais eso, esto no va a pasar, pero sí que es verdad que a través de cosas muy mundanas, de cosas muy cercanas, y de cosas, a ver, tampoco quiero decir muy, muy sencillas de crear, pero que todos los que estáis aquí podríais haber creado, bueno, pues esto nos ha servido para a día de hoy estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que me gustaría transmitiros hoy, aparte de esta simplicidad, esta sencilleza, de esas cosas tan básicas que todos los que estáis aquí en un momento u otro podríais hacer hoy o podríais hacerla mañana mismo, es todos los miedos y todos los problemas con los que yo me encontré a la hora de crear una empresa, que había, que venía toda la vida de ser, a pesar de que era autónomo, pero trabajaba para unos medios de comunicación, entonces, en cierto modo, aunque mi contrato era como autónomo, yo era un asalariado, digamos, ¿no?, yo cada mes presentaba una factura, había alguien que me pagaba, yo sabía que si yo hacía mi trabajo bien, pues ya sabía, cada final de mes me irían pagando, como mejor hiciera mi trabajo, quizá más escalaría dentro de lo que estaba haciendo y como era mi trabajo, porque también era mi ilusión, no me importaba perder horas y horas y horas, pero yo sabía que al final de mes, hasta que me despidieron, pues iría teniendo mi sueldo, entonces, cuando de repente te plantas y dices, guau, chaval, espera, que tengo que montar una, y aquí viene la palabra, empresa, uff, hostia, todas las cosas que desconozco, todas las cosas que no sé, todas las cosas que no me he planteado nunca, y muchas de estas cosas no las puedo, no las sé hacer yo, entonces es una cosa que de entrada ya da muchos miedos, así que, si sirve de algo esta charla de hoy, si sirve para muchas cosas, o con otros, eso no sirve para otra cosa, que sea para quitaros ese miedo de pensar que una empresa, o un negocio, o un producto es algo que realmente es imposible de conseguir, sinceramente, si un tío estropeado como yo, tampoco hace falta decir mucho más, con la ayuda de Horacio, Horacio, con todos los respetos, pero estás casi igual de estropeado que tú, o de rumen, o de pela, que, en fin, no, no, que a la día no toquen más al igual señor, o eso, pues, si unos tíos como nosotros lo hemos conseguido, y no solo en el caso de Menoscabezas, Corazón, sino anteriormente con otras cosas, quiere decir que no tengáis ninguna duda que todos los estáis aquí, de una forma o de otra, cada uno a su manera, cada uno, con su pasión, cada uno con su idea, puede llegar a hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? ¿Lo ha dicho? Sí. Y ahora, no, realmente no me habéis visto en el lado. O, o, quizás es que no ha quedado clarísimo. ¿No ha quedado clarísimo? Sí. Sí, 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 sí. No, no te entiendo nada. A ver, primero de todo, para empezar, ¿qué es una empresa? Por aquí mismo, ¿qué es una empresa? Es una organización que intenta, a base de crear un servicio, tener una ganancia a través de... Un momento, a ver, a ver, ¿de qué cogemos el reís? Bueno, lo mismo sería, pues, si viene a partir de 10 productos o servicios, si queda beneficio, y se queda todavía con eso. Es fantástico, porque cuando ya ha hablado uno, siempre se puede contestar. Lo mismo. A ver, ¿alguien que quiera aportar más o que crea que tiene una visión distinta de qué es una empresa? Va, que levante la mano. ¡Guau! Que levante la mano. El San Juan, el uso de los cojones, pensando que alguien va a levantar la mano para decir algo. ¿Una organización con o sin ánimo al otro que pretende satisfacer una necesidad que tenga? No va a tirarme. ¿Y oeste está aquí leyendo? ¿Se lo ha quitado en la memoria? Bueno, ¿y creéis que crear una empresa, a priori, desde el punto en el que estáis aquí ahora, hoy, es algo complicado? ¿Algo que os dé un poco de respeto? Una de las cosas con la que más me he encontrado con mucha gente cuando nos comentan, ostras, lo que habéis creado vosotros, lo que estáis haciendo, a veces a nivel personal, a veces a nivel de empresa, etcétera, siempre va mucho o bien hacia uniendo, o bien hacia el respeto que se da, o bien hacia todos los problemas que puede generar el hecho de tener que hacer todo esto, porque pasa esto muchas veces también, ostras, porque cuando tomamos empresas como referencia, cuando antes nos decía, vamos a crear una empresa innovadora que, por ejemplo, ahí dicen que genera una nueva necesidad o que cambie el mundo y que consiga beneficios tanto en lo económico como en la mejora de muchas de estas cosas, ¿qué tomamos como ejemplo? ¿O qué tenemos ahí en el top of mind? Ostras, Google. Vale, espérate, voy a crear Google. YouTube. Ah, bueno, no, que ya es Google también, pero da igual. No voy a crear Google. Solo voy a crear YouTube. Ah, vale, perfecto. Entonces ya es más fácil. Coño, Facebook, Mark Zuckerberg, la universidad, tal, no sé qué. Apple. Claro, es muy importante la parte aspiracional de tener siempre, pues ahí, metido entre cieja y cieja, cosas que sean, hostia, pues todo lo que nos gusta y que consigan todo esto, pero sí que es verdad que si a la hora de empezar hoy, y ya veréis que en la charla de hoy va mucho en eso de empezar hoy o empezar mañana, pero no empezar dentro de 20 años, claro sí, lo que tenemos en la cabeza es Apple, Google, Facebook. Así, de entrada, a pesar de que la parte aspiracional es muy importante, dar ese primer paso va a ser muy complicado. Yo os propongo un trato. Y si de entrada, para dar ese primer paso o para resolver esos primeros miedos o esas primeras dudas, uff, claro, la palabra empresa, cómo suena, no sé qué, cambiamos de entrada ni que sea, en algunos casos concretos, empresa por negocio. Bueno, negocio puede ser un negocio familiar, puede ser, o sea, todos conocemos, pues a un mecánico, a un tendero, a un cualquier cosa, ¿no? Entonces ya, de entrada, no nos parece una cosa tan pomposa o tan complicada o que tenga tantos requisitos como puede ser, vamos a crear una empresa. Y os propongo incluso otra cosa. Y si pasamos de empresa a negocio y de negocio pasamos a producto. Es verdad que muchos de aquí me dicen, no lo es que yo, lo que tengo en la cabeza no es un solo producto o incluso no lo veo como un negocio, yo lo veo como una empresa. O no, yo además soy emprendedor, soy entreprendedor, entonces yo lo que veo es una startup. Bueno, pues también puede ser, pero me gustaría que al menos durante esta hora pudiéramos hacer este pacto. pasar de empresa a negocio y pasar de negocio a producto. ¿Qué es un producto? Cualquier cosa. Unas zapatillas son un producto, este micro es un producto, esto de aquí es un producto y es una cosa tan pequeña como queramos, tan anecdótica como queramos, pero al mismo tiempo puede ser tan, 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 tan grande como queramos imaginarnos. Y luego se puede escalar, diversificar, etcétera, que son palabras que también irán saliendo. Claro, aquí viene el tema. ¿Qué hace falta para crear una empresa? Una idea, una necesidad, un cliente. Otra por aquí. Ganas. ¿Ganas? Vale. Inspiración. ¿Aquí has hecho? Ah, no, aquí. Inspiración. Venga, ahora. ¿Qué a alguien le hace falta? Lo que tú puedas hacer. Va, una necesidad. Una necesidad. Perfecto. ¿Por ahí? ¿Dinero? Sí. ¿Dinero? ¿Dinero? Sí, sí. Puede ser también por aquí. En cuanto a la línea del dinero, porque primero han sentido cosas también, breve, no necesariamente más fáciles de conseguir, pero no tan ágil. La idea es una necesidad. Ostras, esto es algo que tú sentándote y pensando un poco puede aparecer. Pero, ¿y ha aparecido el dinero por aquí? ¿Qué más? ¿El chico del picote? Yo. Yo. Ah, bueno. El otro chico del picote. Creatividad. Creatividad. Bueno, eso también podría ir ligando con la idea, ¿no? Claro, ostras, muchas cosas. Y fijaos que al final hay puntos suspensivos, ¿eh? ¿Dinero? ¿Dinero? Claro, si no hay dinero, pues quizá harán falta los inversores para conseguir ese dinero. Quizá si no están esos inversores, quizá harán falta socios que pueden ser inversores o no. Equipo humano, en función de qué tipo de empresas tengamos en la cabeza, en unas oficinas o un sitio donde estemos. Uf, claro, ya empezamos a sumar cosas y los puntos suspensivos son inacabables. Aquí podríamos meter de todo. Lo cierto es que lo único que hace falta de entrada para según qué tipo de empresas, barra negocios, barra productos, es de lo primero que habéis dicho. Es una buena idea. E incluso una idea normalita. E incluso a veces hasta una mala idea. Si podemos intentar que sea buena, buenísima, genial, fantástico. Pero también es cierto que si esperamos a tener la idea definitiva, que tenemos la certeza que nadie antes en el mundo lo ha pensado ni lo ha concebido y que, es que yo, es que hasta que no tenga la idea que sea el dios de las ideas, yo es que ya no empiezo. Bueno, quizá en cuatro o cinco días viene. Quizá tarda un mes, quizá tarda un año, quizá no llegue a toda la vida. Entonces, a la hora de crear un producto para reducir a la empresa, también es algo que, más allá de toda la formación que tengamos, de todo lo que estudiemos, de todo lo que nos despapemos con todo esto, necesitaremos un poco de prueba de error. Con lo cual, si no podemos empezar con ese prueba de error en algún momento, pues la cosa va a estar jodida, complicada y no podremos testear todo esto que tenemos por ahí. Os voy a enseñar tres libros. Algunos ya no son de tres, otros no. Esto de aquí es un libro. Esto de aquí es otro libro. Y esto de aquí es otro libro. Bueno, esto que tenemos aquí. ¿Qué más creéis que es? Un producto. Un producto. Vale. ¿Qué más creéis que es? Una idea. También. ¿Qué más creéis que es? Información. Información. También. ¿Qué más? Una forma de vida. Una forma de vida. ¿Qué más? El resultado. El resultado. ¿Qué más? Como hay alguien que diga una mierda. Me diga puñetazos de verdad. Que no te condena. ¿Qué más? Una historia. Una historia. Claro, la historia de aquí. La pregunta es, ¿creéis que es también una empresa? Sí. Sí y no. Ahora entraremos en detalle. ¿Y creéis que es también un negocio? Sí. Sí y no. También entraremos en detalle. Vale. Lo más elegido es que es un libro. Perfecto. Y que cuentan una historia. Y que hay una idea. Y que ahí, bueno, pues, es alguien que ha contado su modo de vida, el porqué, el cómo y tal. Los tres libros son completamente distintos. No ya en lo que cuentan, sino en cómo están concedidos. Hay un libro, que es el Camino de San Juan, que es el primero que saqué, donde dijimos, vamos a sacar mil copias con los cuatro duros que tenemos. Hemos podido juntar ahí con un par de amigos y algún familiar para editar esos mil libros. Y que, a ver cómo los pagamos, pero bueno, vamos a buscar una pequeña imprenta que apuren al máximo el precio, que lo hagan tan delgarito como pueda ser, donde solo haya cuatro páginas en color, porque la verdad es que cuesta mucho más caro. Y bueno, pues mira, nos hace mucha, mucha ilusión poder sacar este libro, con una historia muy bonita también que hay detrás. Y como hay un documental, va a ser un libretillo de 60 páginas que vaya a acompañar el documental. Entonces fue un libro autoeditado, a riesgo absoluto, pero había tanta ilusión en hacer esto y había la posibilidad de conseguir esos cuatro duros que costaba hacer esto, que decidimos hacerlo. Esto no. Esto no lo ha visto nadie, bueno, lo ha visto Gracio y prácticamente nadie más. Esto de aquí es una gorra, que es la gorra que íbamos a llevar con Marcel a la tailandesa. Y esta gorra, que, bueno, como os decía, es todavía como que te dice un prototipo, porque aún no he entrado a fabricar, etc. De nuevo, es otro producto. Es otro producto que, en cierto modo, también puede ser un negocio, que al final es lo que nos permite ganar unos dineritos para ir a otras carreras, para ir a otras aventuras. Cuando estamos en nuestras aventuras, podemos grabar más vídeos, más documentales, más historias. Sobre todo, podemos cargarnos de más experiencias, como decíais por aquí. Podemos conocer a otras personas, podemos llenar un poco el corazón y el alma de ganar. Así que, venga, vamos a comernos del mundo. Y todo esto nos permite esto que es aquí. Entonces, ¿cuán fácil o cuán difícil es producir esto de aquí? A pesar de que tú tienes que invertir en eso y tienes que gastarte algo que, a ver de dónde lo sacas, es tan tangible, tan fácil, tan, en fin, tan, entre comillas, poca cosa, como una gorra. Entonces, tanto una gorra, como una cámara, como unos libros, pueden ser, en función de cómo lo enfoqué es, tanto si pensáis en ser autónomos, como si pensáis, no, si yo lo que creo y quiero crear es Google, una forma de empezar muy, 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 muy sencilla, en la que el riesgo que hay, coño, evidentemente está ahí, nosotros ya nos gusta arriesgarnos y muchas veces no nos da miedo, pero con un riesgo muy, muy pequeñito podéis aprender muchas cosas y podéis ver cuál es el resultado que tiene esto y que os puede ayudar a seguir creciendo en cuanto a lo que es. Os ponía todos estos ejemplos para que muchas de las frases o máximas que vais a ver hoy aquí no son completamente aplicables a todos los casos, evidentemente, y cada caso es un mundo, pero sí que me ha gustado, o sí que me gustaría enseñaros y hablaros de casos donde estas pequeñas máximas se cumplen y son tan sencillas como tomarlas al vuelo para decir cómo puedo aplicar esto para hacerlo yo mañana. Creo que con eso que os he enseñado, una empresa más o menos puede ser equiparable a un negocio, que puede ser equiparable a un producto, uniproducto, ¿a qué me refiero con esto? Cuando pensamos en una empresa y empezamos a pensar, bueno, esta empresa, como es una empresa, tiene que ofrecer unos productos y unos servicios y tiene que satisfacer esto y esto, otro y tal, parece la palabra diversificar en todo esto. Y entonces, ostras, claro, yo como persona que tengo unos conocimientos muy concretos o que se dé una necesidad muy concreta o que tengo una idea muy concreta, ¿cómo voy a hacer para satisfacer todo esto? Con lo cual, de nuevo, nos empiezan a entrar todas esas dudas, todos esos miedos, ¿cómo lo haré? ¿Qué equipo necesito alrededor? ¿Qué dinero necesito para hacer todo esto? ¿Y cómo voy a llegar a lograr o a conseguir todo esto? Y aquí la simplificación más básica de todo esto es ya no solo el producto, uniproducto, sino el unipersonal, el conseguir que una persona o dos personas o tres personas sin necesidad de un equipo de 10, 50, 100 o 200 personas consigan tirar esto para adelante, ¿vale? Entonces, si estamos de acuerdo en esto, hay un par de máximas que creo que nosotros hemos aplicado siempre y que nos han funcionado unas veces mejor y otras peor, pero que al menos nos han ayudado a llegar hasta aquí. Mejor hecho que perfecto. Esto no quiere decir que tengamos que compartirlo, ¿eh? Seguro que muchos de los que estáis aquí me lo podéis rebatir y os voy a dar la razón, pero si esperáis a tener las condiciones necesarias, a tener el equipo necesario, a tener la inversión necesaria, a tener el business plan necesario y aprobado, supervalidado y que todas estas condiciones se cumplan y que además creáis que es el mejor momento del mercado porque, venga, parece que el mercado se está abriendo ahí, por lo cual lo que yo pensaba se ha juntado con una tendencia y además se ha juntado con el momento óptimo porque además la economía se ha reactivado. Este chico que viene ahí debe venir solo, esa chica también, ese otro chico de ahí, ese señor, con lo cual muchas veces a la hora de empezar todo esto os encontraréis, tal cual, con lo opuesto, con las manos del bolsillo, con algún duro muy justo, con lo cual no podréis contar con todo esto a la hora de empezar. Si podéis contar con todo esto, igual sí, hay que pensar en crear Google, YouTube, Facebook, Apple, etc. Pero si no, bueno, pues esta es una muy buena manera de empezar. Y la otra parte muy, muy importante, que nosotros hemos aprendido un poco a base de palos. Debe ser escalable. ¿Qué significa que deba ser escalable? Que lo que os vayáis a meter, si de entrada necesitáis de todos los puntos que hemos visto inicialmente para crear esa empresa y que además coincida con el momento óptimo que decíamos hace un par de minutos, todavía lo va a complicar mucho más. Si en cambio es algo que decís, bueno, es una cosa que si yo os la empiezo, porque la idea es muy buena y creo que tiene un muy buen producto y creo que además el riesgo es poco y creo que además, uff, me huele que sí, y creo que además eso lo puedo asumir yo y creo que además quiero arriesgarme que a la hora de empezar no puedo empezar yo. Si esto es fantástico y más genial y resulta que lo peza y lo revienta y además a partir de ese primer producto hay 10 más, con lo cual se diversifica y además aquí después de esta primera versión pueden entrar 10 más y aparte de esto resulta que la idea está buena que hemos convencido al inversor para que ahora ponga dinero y podamos hacer más, ¿qué se puede hacer? Si hay uno que no puede hacer uno y si de repente resulta que sobra también que lo pueden hacer 10, pues fantástico, también que lo pueden hacer 10. Pero si ya tendrá la necesidad de los 10 para empezar mal y si resulta que tenemos la opción de empezar 10, pero esto luego resulta que va mal y no podemos conseguir que de estos 10 pasemos a 5 a la hora de hacerlo o a 3 o incluso llevando algo de extremo a 1, pues también va, pues porque tendremos la presión de estar generando para esos 10 y puede que o bien por un momento de mercado o bien porque llega competencia o bien porque llega crisis o bien porque nos habíamos equivocado o bien porque vienen vacas flacas, eso no pueda seguir al mismo ritmo que llevaba y entonces a ver qué hacemos sobre esto. Os enseñé un vídeo que los que estuvisteis en la otra presentación en la clase de cómo crear un canal de YouTube y habisteis, os lo quiero enseñar solo un momentito para que veáis de dónde aprendimos esto de hacer algo que se puede empezar a través de una sola persona y que pueda ser escalable. Y aquí la verdad es que a pesar de que fue una experiencia brutal, muy bonita, una experiencia de la que aprendimos mucho, con lo cual una experiencia súper positiva y que además nosotros nos sirvió para ir creciendo y bueno, para ir haciendo algún ingreso, etcétera, aquí aprendimos a base de dos días de lo que era una cosa que no era escalable. Esto es Visto lo Visto, es un programa que hicimos y que además puede escapar en ningún momento que en cualquier momento, siempre cuando nos preguntan ¿Qué ha pasado con Visto lo Visto? ¿Está muerto? Y decimos, no, ¿está vivo? No, está ahí hablando, está ahí. Como unos esperando que llegue un momento como para poder volver a hacerlo. Entonces, esto es Visto lo Visto, un programa del que hicimos seis temporadas que lo hacíamos en un teatro, que igual que aquí hay doscientas y pico personas, pues ahí había setecientas personas de público, donde los mejores monologuistas, actores, músicos, youtubers, comediantes, entrevistados, pasaban por el programa y una vez por semana intentábamos alegrarle un poco la vida a la gente. Esta es la parte bonita, ahora os contaré la parte un poco más bonita. Pregunta, 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 de los que estáis en la sala. ¿Quién tiene Twitter? ¡Yo! ¿Quién tiene Facebook? ¡Yo! ¿Quién tiene Instagram? ¡Yo! ¿Quién tiene Badoo? Móvento, móvento, esperad que lo voy a reconducir bien. ¿Qué mujer tiene Badoo? ¿Qué mujer sin bigote tiene Badoo? Vale. Es muy importante que estéis hoy en Visto lo Visto. Pero la red está aquí. ¡Visto lo Visto! ¡Visto lo Visto! ¿Cuál es esa cosa que aprendimos a Palos, el visto lo visto? A pesar de que, como os digo, para nada nos arrepentimos de haber estado seis años dejándonos la piel, sudando sangre, aprendiendo, además disfrutando muchísimo y ver cómo la gente disfrutaba, se reía, lo pasaba bien. Pues nos dimos cuenta que no era escalable. Y que para hacer eso, ni lo podía hacer, a mentir, Pedro, José Luis o Carlos, solo, ni lo podía hacer con un par de personas, ni lo podía hacer con menos de un equipo de siete u ocho personas, no ya solo encima del escenario, sino después detrás de las cámaras, microfonando, maquillando, con las luces, en la entrada del teatro, y además necesitaba de setecientas personas de público. Entonces, ¿se os ocurre alguna cosa menos escalable que eso? Un partido de base en el campo. Bueno, bueno, sí, pero, hostia, cuando de repente, también en época de crisis, en época donde todo el mundo miraba mucho, donde ponían las marcas, por ejemplo, un euro a la hora de invertir en algo, a la hora de patrocinar algo, etc., pues la cosa estaba jodida, nos dimos cuenta que si por lo que sea bajaban los patrocinadores, ostras, no había manera de poder pagar a todo el mundo. Y nos dimos cuenta también que a la hora de empezar, como se empezó con muchísimo entusiasmo, tirábamos mucho del tuveque, ¿no? De decir, bueno, ostras, tú que como monoloquista estás empezando, pues mira, no hay un duro, pero en cambio, aquí sí que tenemos mucha audiencia, si vienes al programa, nosotros podemos darte a conocer a esa audiencia y te ofrecemos la opción de estar en un teatro con setecientas personas de público, de que conectes con toda esa gente, que luego, pues eso, cien, doscientas, trescientas, quinientas, hasta dos millones de personas al mes puedan ver eso que has hecho, etc. Bueno, tirábamos dentro, ¿qué pasa? Que cuando esto de repente dura un mes, dos meses, cinco meses, ocho meses, un año, dos años, tres años, claro, llega un momento que no puedes seguir con esas condiciones porque es bueno, o podemos dar un paso hacia adelante y mejorar eso, o es que si no, todo el mundo va a acabar quemado. Y entonces, bueno, pues llegó el momento de decir, vale, pues con la situación que hay ahora, como esto no es escalable y no sabemos la manera de hacer esto en pequeño, pues durante un tiempo tendrá que hibernar. ¿Qué pasó? Como aprendimos de esto, dices, ah, bueno, pues como aprendisteis de esto seguro que os fuisteis algo súper escalable y súper pequeño y tal. Pues no, nos fuimos a Gordoxin, que fue todavía más locura que esto. Gordoxin es una empresa que creamos con mi hermana, en la que hemos sido socios durante mucho tiempo, que a día de hoy lleva Mersey, que por suerte va muy bien, tiene muchos clientes, muy buenos clientes y además mucha, mucha gente que hay trabajando muy buena, algunos de los cuales son amigos y otros, que como ha llegado a pasar, pues no les conozco, pero tíos pequeños. Cuando creamos Gordoxin en ese momento dijimos, como ya sabéis que yo a la hora de aprender me cuesta un poco y necesito tres o cuatro palos, dijimos, no, no, es que lo que ha pasado aquí es que tendríamos que hacer algo que fuera todavía más grande. Cuando se dio Gordoxin fue con la idea de decir, ostras, ¿cómo podemos llegar a todo el mundo, a todos los países, de habla hispana en este caso, con la gente más pepina que genere contenidos a nivel audiovisual, sobre todo a nivel de redes sociales, a nivel de YouTube, a nivel de cosas guapa, guapa, guapa y muy innovadora. Además en un momento yo creo que esto debe hacer cuatro o cinco años donde nos avanzamos al mercado completamente, es decir, el mercado no estaba preparado para todo este tipo de cosas, ni los clientes, ni los patrocinadores, incluso algunas de las caras que veis por aquí. Y aquí, como veis, es algunas de las personas con las que estuvimos trabajando semana a semana, mes a mes, pues a unos nosotreceréis más, a otros dedos. Por ahí está el Genial, que es un tío que en ese momento ya había llegado a 700 billones con B de reproducciones en YouTube. O sea, una auténtica, una auténtica locura. Y aquí hay caras tan diversas y tan dispares como Ana Portadez, como Liona, como Robologio, como Sieny Cabrín, como Estolano, como Yenon Memo, como Ross Smith, como Kaseo, como Valentín, como Roboflesque, como Pinkerdons, como Angel Lassa. Y algunas marcas, ostras, tan gordas y tan potentes, como Nestlé, como Sony, como Planeta, como Karise, Karise para todo, Karise para todos, Yatecombo, Powerade, Estrellata, bueno, en fin, tonitos, muchas, 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 muchas cosas, muchas, muchas, muchas marcas que en ese momento decidieron apostar por esto. Claro, como antes os decía que para hacer visto o no visto necesitábamos de un equipo de siete personas encima del escenario, más siete detrás, más alguien en la entrada, más iluminación, etcétera, claro, eso eran, digamos, colaboraciones, ¿no? Y entonces era, bueno, una vez por semana esta gente tiene que comprar algo. Cuando de repente nos decidimos a montar esto, a pesar de que fue muy bien, a pesar de que no hubo mucho, a pesar de que lo disfrutamos y aprendimos mucho y a día de hoy sigue funcionando muy bien, claro, nos montamos, pues nos encontramos montados en una oficina con 14 personas. Eso sí que es cero escalable, o sea, de 14 pasábamos a 10 y a la cosa complicada, se caían dos clientes y a la cosa complicada, se caía un patrocinador y a la cosa complicada, se caía uno de los productos que hacíamos o en TV3 o en internet y a la cosa complicada. Con lo cual, ahí todavía nos dimos más cuenta de la necesidad, de la escalabilidad, de todo lo que pudiéramos hacer. Y aquí llegamos a esto, keys. ¿Qué significa keys? Ahí no, ¿por qué no? ¿Quién pensaba en eso? Ah, pensaba que habéis sido para todo. Vale, vale, si no me pasas, ¿eh, chaval? Keep it simple, stupid, es decir, mantenerlo, conservarlo, que la cosa siga siendo simple, estúpido. Bueno, pues yo, como sabéis que soy bastante estúpido en todo esto, pues la cosa fue imposible de hacer así. Entonces, para que os hagáis una idea, tuvimos que, primero, hacer un evento, para que si no venían 700 personas, más 14 o 20 personas de equipo alrededor no funcionaba, para luego crear una agencia en la que hacían falta 14 personas trabajando, más socios, más dinero, más marcas, más oficinas, más estrategia, más todas las cosas que os pudierais imaginar, para, de repente, decir, hostia, keep it simple, stupid. Y ahí, en un momento donde, además, bueno, pues ahí a nivel familiar, como tanto la San Juana como yo, los dos somos cabezones, los dos, bueno, seguro que tengo la razón, y además pensábamos los dos que teníamos la razón, etc., pues llegó un momento que dije, ostras, ahora es un momento donde yo no confío, tanto en la apuesta hacia donde tira Gordon, tú sí que confías mucho en ello, yo confío más en una apuesta más de volver a, no necesariamente de volver a los orígenes, sino más bien de volver a lo básico, a lo simple, a lo que pudiera ser escalable, a lo que pudiera ser personal y a lo que pudiera ser metabal. Con una cosa muy sencilla, puedes ir a la palabra. Estos dos vídeos que tenéis aquí los veremos con un momento, ¿eh? Bueno, uno, el que tenéis, el primer vídeo que hice en el canal de YouTube, que esto debe hacer cuatro años, más o menos, y este otro es un vídeo que debe tener, pues, tres o cuatro semanas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Estamos grabando ya? Lo digo como si tuviera un camarógrafo aquí que me está grabando, y estoy yo solo con la GoPro. Bueno, aquí Valentín San Juan, grabando este vídeo para contar que esto no es el canal de Visto, no lo he visto TV, y que, por lo tanto, acabo de abrirme un canal. ¿Cómo estamos, señora? Bien, ¿eh? Bueno, bien usted, porque yo estoy ahogando, porque hace solo dos días que he dejado de fumar, pero esto ya lo cortaré mañana, y en esto de dejar de fumar digo, pues, voy a hacer mi primer vídeo para el canal de Valentín San Juan. ¿Para qué me he abierto un canal? Para hacer magia, porque a veces me veréis con capucha, y otros días voy con gorra. A veces me veréis corriendo y ahogándome, y otros días, pues, voy en locor. Unos días me veréis haciendo el capullo, y otros días presentando Visto lo Visto, que más o menos es lo mismo. Uy, para, para, que me parece que me voy a ahogar, espera. Me voy a poner aquí, a las buenas vistas, y os lo cuento tranquilamente. Bueno, este es un vídeo del canal de hace cuatro años, donde básicamente había un agobro, viento, lanzarote, un tío que acababa de dejar de fumar y que todavía estaba empezando a hacer deporte, pero no había insolvumir, evidentemente no estaba en la cabeza ni todas esas locuras del aire, ni nada de todo esto, pero curiosamente esto ya era avanzado. Y era la simplicidad absoluta. Y fue como, para poder hacer todo esto, para poder hacer todo viable, para poder, entre comillas, crear mi empresa, o mi negocio, o mi producto, o eso que quiero transmitir, es decir, lo que decíamos antes, mi idea, con una cierta estrategia, como comentabas tú antes, necesito que pueda ser algo que, como no tengo ni un duro, como no tengo nadie alrededor, como no hay ni un solo inversor, como no tengo socios, como al final el cabezón que apuesta por esto soy yo, y lo tengo muy, muy claro, a pesar de que pueda equivocarme, y quiero arriesgarme a hacerlo, y quiero que pueda ser escalable, y quiero que esto pueda empezar mañana. De hecho, este vídeo se cuelga, se fue recuerdo mal, un 3 de enero, y fue el propio 3 de enero que dije, estoy enlazado, que tengo una GoPro, venga va, se empieza ya, y tira, y luego ya veremos. Entonces, fue realmente la simplicidad absoluta y la simplicidad máxima. El otro. La principal cosa es, es solo mirar a la carrera que viene y esperar que puedas seguir corriendo. Y espero que siga corriendo hasta que estoy 90 o más allá, si pueda conseguir el mismo nivel de consistencia, de poder correr cada día. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí, San Juan al aparato. Mira, vamos a utilizar esto de trípode. A ver, espérate. A ver si se aguanta. Vale, cámara recta, foco, micro encendido. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí, San Juan al aparato. ¿Qué entre un vídeo y el otro ha pasado 4 años? ¿Qué hay como entre uno y otro 4 años después? La simplicidad. La simplicidad. Los cámaras, los historia, son muy similares. Habrá alguien que con mucha razón, y nos sucedió en la última charla, que dijo, bueno, claro, es que aquí, cuando hablábamos de YouTube y de cómo hacerlo para que la cosa funcionara y para crear un canal de éxito y tal, y se me ocurrió que lo que hacía falta era eso de tener en la cabeza algo, darle duro, tal, o sea, y con una camarita de nada, y, bueno, y una personalidad, y unas historias que contar, etcétera, que con eso bastaba. Y, de repente, vaya gente, con mucha razón, me comentaseis, bueno, ya, pero esto me lo comentas tú, que lo utilizáis a Horatius, y luego otro día viene pena, y luego hay un dron, y luego hay unos camarotes, y luego hay... Sí, todo esto es cierto, pero, por ejemplo, en el segundo vídeo que habéis visto, no hay ni un solo dron, no hay cámaras, más cámaras, grabado con una sola persona, con una sola cámara, con una sola historia, editado por esa misma persona, y... poca cosa más. Entonces, es verdad que, cada vez más, vamos a intentar en los documentales, conseguir, ostras, que podemos utilizar drones, cámaras, operadores, etcétera, y poder enseñar cosas brutales y espectaculares, etcétera, pero, en una cosa, que es el canal diario, que es algo, que tiene que ser viable, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, es muy, muy, muy complicado, y es muy, muy, muy indigerible, o traumático, el hecho de pensar, que un canal diario, es un canal de documentales, y que, cada día, puede haber, y menos, y a la lado, llevo en extremo, motos, y especialistas, y drones, y cinco cámaras, y ocho personas, trabajando en ello, y tal, con lo cual, la única manera, de hacer viable eso, es hacer que eso, sea, lo más simple, y lo más sencillo, aunque, evidentemente, antes decíais, porque, esto ha aumentado la calidad, ha aumentado la edición, y tal, pero intentando, llevándolo de nuevo, al extremo, de decir, ostras, podemos irnos a hacer, visto lo visto, o Gordon, como nos pasó en su momento, porque es lo que creíamos en ese momento, o, podemos, volver a hacer algo, que sea, unipersonal, que sea, muy, muy simple, que sea muy, muy sencillo. Porque vos te diste cuenta, que vos sos el producto, porque si esa cosa, me la pongo yo, no la vengo a nadie, si, si te agarro una cama, que se haga correr, a mi no la vengo a nadie, ya, pero vos te diste cuenta, y si, yo puedo hacer esto, porque, yo tengo la capacidad, de hacerlo, y la gente me ve. Este es un gran tema, pero, esto es cierto, porque, es cierto, a día de hoy, pero cuando, cuando empezamos, con visto lo visto, esto lo contamos el otro día, cuando empezamos, con visto lo visto, y así, y así, y así, a muchos de acá, también le le das la cara, ni siquiera para subirse ahí, y decir algo. Bueno, a ti sí, por lo que me... No, no, tienes 100% de razón, en tanto en los dos racionamientos, tanto en el de, ostras, producto, por así decirlo, eres tú, y cuando, porque hay una audiencia, esto hace que la gente lo vea, y ostras, tú vas a ver el libro, y tienes interés en saber eso, o le busques a por ahí, o le busques a por ahí, eso por un lado, pero eso, la forma de repartirlo, es el hecho de decir, bueno, ya, pero es que, empezamos de cero, cuando empezamos, empezamos de cero, o incluso más abajo. La segunda parte que decías, pero, porque tú tienes la cara de subirte a un escenario, o de grabarte, o de una gorra, o de lo que sea, claro, yo estoy contando en mi caso, pero, como ese caso, tanto a la hora de crear un producto físico, como un producto que cuenta historias, como un producto que intenta, enseñar el mundo, hay 50.000 posibles ejemplos, acuérdate que cuando, cada uno aquí tendrá, cuál es su talento, cuál es, eso es lo que es bueno, eso que le gusta, o eso incluso que decir, mira, a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho, te lo sé, que a nivel familiar, o a nivel de contactos, o a nivel de la gente que tengo alrededor, o a nivel de ese tío que me ha dicho que tiene un dinero yo ahí, que puede apoyarme, cuál es su camino, y cómo tiene que buscarlo, es muy importante, sobre todo, si decís, ostras, qué hago, cómo lo testeo, cómo lo veo, cómo sé que me he equivocado, o cómo realmente sí que no, que no he equivocado, y me lo demuestro a mí mismo, o si lo demuestro a mis inversores, en los casos que lo vayan, o a los clientes, etc., pues tiene que ser que podáis empezar mañana, mañana no quiere decir necesariamente mañana, quizá quiere decir hoy, que es mejor todavía, pero quizá quiere decir que tardaréis unas semanas, o algún mes, y por otro lado, que no podáis empezar solos, cuando digo solos, todo lo que os he contado aquí, he intentado llevar un poco al extremo, solo necesariamente no quiere decir solo, pero ostras, si es algo, como comentábamos ahora con el compañero, que es unipersonal, o que es uniproducto, o que es algo que no necesita, de toda esta super diversificación para hacerlo, y tenéis la opción de empezar algo, solos, o casi solos, os va a permitir todo esto, arriesgaros, tirar para adelante, decidir, probar, testear, prueba-error, y luego a raíz de todo esto que habíais aprendido, ir ejecutando, si un día no hubiéramos decidido, coger la cámara, y con la cámara empezar a hacer esos vídeos, pues probablemente, muchas de las cosas que hemos acabado haciendo, y que a día de hoy, sí que tienen esa parte de diversidad, que espero que acabe convirtiéndose en muchas cosas más, pues, habrían sido imposibles. ¿De dónde salgo los clientes? Bueno, esto tiene un poco que ver con lo que comentábamos aquí. Hay una teoría, que como todo lo otro que ha aparecido aquí, es también muy, muy discutible, pero que dice que, encuentra a mil personas que estén dispuestos a comprarte, y podrás, entre comillas, vivir de ello. Claro, y todo esto, a día de hoy, antes alguien comentaba por aquí, redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Claro, que quieran comprarte, no necesariamente quiere decir que quieran comprarte tal cual, o que quieran comprar un producto tuyo, sino que, ostras, que estén dispuestos a escuchar tu historia, que estén dispuestos a escuchar tu idea, que estén dispuestos a ver tu producto, que estén dispuestos a decir, ostras, yo puedo entender la necesidad de todo esto. Sabéis, además, que a través de las redes sociales, pues, toda la miradera que pueda venir a raíz de esto, que toda la repercusión que pueda venir a raíz de esto, o todo lo que antes era boca abreja, y que a día de hoy es un retweet, o es un compartido, o es un like, pues, puede conseguir que esto, si lo que tenéis es lo mejor del mundo, pues, eso pueda llegar de forma, llegar de forma mucho más fácil a un público mucho más mayor. Bueno, la teoría dice esto, que si sois capaces de que haya mil personas que os compren, ya, entre comillas, podréis vivir de esto. Esto es algo que nosotros hemos comprobado con el libro, con el libro que hemos autoritado, ostras, con mil personas que compraran esto, esto nos ha servido para tener un poco de dinero, para poder ir a una carrera, a la que había que pagar unos billetes de avión, a la que había que comprar un cierto material, a pesar de que nos hicieran descuento, y entonces eso, con esas mil personas de base, la cosa puede funcionar. Aquí hay una cosa que nos contradice, que es la teoría del enudo, que es, vale, hay mil tíos que te siguen en tu libro, ostras, de esos mil tíos, claro, quizá, que estén enamorados de eso que les cuentas, hay trescientos, y de esos trescientos, que estén apasionados con eso, y que además digan, guay, chafas, es que esto realmente, tanto la historia, o el producto, o lo que sea, me flipa, pues, quizá de ahí ya nos vamos a la cincuenta, y de esos cincuenta que estén dispuestos, imaginaos que estamos hablando de un libro, o de una gorra, o de otra cosa que quieran, y puedan, y que al final vayan a comprarlo, igual hay cinco, con lo que va a los tras, el enudo ya nos ha dejado un poco jodidos, pero si resulta, que lo que les habéis presentado, es tan y tan y tan bueno, que no tengo ninguna duda, tanto en la idea, como en la ejecución, etcétera, bueno, pues tendréis a esos mil tíos ahí, o deberéis intentar tener a esos mil tíos ahí. Y la otra buena noticia, en cuanto a esto, es que no existen intermediarios, también es falso, por eso está en cursiva, que no existen, evidentemente que siguen existiendo esos intermediarios, pero esos intermediarios, ya no son absolutamente necesarios, imprescindibles, como era hace 10, 12 años. Mucha gente, cuando piensa en la democratización, ¿qué significa la democratización? Bueno, pues significa que muchas cosas, que antes eran unidireccionales, y que habían unos pocos, y además muchos de esos pocos, designados a dedo, que eran los que, de una manera unidireccional, hacían un tipo de cosas, que luego todo el resto de la sociedad, escuchaba, o consumía, o compraba, o lo que sea, pues de repente la democratización, es dar la cárcel a todos los que estáis aquí, de convertiros en esos pocos, que eran los que hacían todo esto. Y entonces ya no es unidireccional, además es bidireccional, con lo cual hay una conversación, hay un feedback, hay un de un lado para el otro. Y mucha gente piensa que cuando hablamos de la democratización, ostras, las redes sociales, esto empezó con el 2.0, había una cosa que se llamaba páginas web, las páginas web ya empezaron a incluir comentarios, con lo cual yo ya podía decir algo, esto ya era una especie de bidireccionalidad, luego con el 2.0 la cosa ya empezó a crecer, se podían seguir, te podías añadir al fit, etc. Y luego ya de repente, ostras, llegan las redes sociales, y llega Facebook, y llega Twitter, y llega YouTube, y llega Instagram, y suceden todas estas cosas. Y a pesar de que esto es muy cierto, y que es como quizás uno de los ejemplos más claros de todo esto, es algo que sucede en cosas que son producto también. Año 2001, Juli, me trae una peli que se llama Lucía y el sexo, peliculón, y es la primera peli en España que se graba con una cámara digital, una cámara digital que, ostras, en ese momento costaba un bastón, es decir, yo creo que todos los que estamos aquí juntos poniendo un poquito cada uno no podemos comprar esa cámara. En ese momento se habló de, por fin es la democratización del cine, porque ahora, en lugar de necesitar de unos camarotes de cine carísimos, que además necesitan de muchos operadores, que además necesitan de sabernos utilizar, etcétera, ¡guau!, ha salido una cosa que se llama cámara digital, que incluso el más torpe o el más tonto podría utilizar. Bueno, no es del todo cierto, porque ya tenía una cierta complejidad, no es del todo cierto que cualquiera pudiera adquirirla, porque era muy muy cara, pero sobre todo no es cierto que en ese momento se hubiera democratizado el cine, porque sí que tú podías hacer tu peli, pero lo que no podías hacer era conseguir que todos los que estáis aquí la vienáis, porque literalmente una vez habías hecho esa peli, tenías que volver a pasar por el distribuidor, por el exhibidor, que hubiera una productora que, o solo las productoras podían hablar con distribuidoras, etcétera, pues eso se viene y tal. Claro, a día de hoy, también a través de redes sociales, en su momento Dailymotion, luego Vimeo, al final YouTube, consiguieron que todo eso que grababas con esa cámara, de Julio Meden, que además ahora esas cámaras ya son mucho más baratas, y mucho más asequibles, y mucho tal, esto pudiera llegar a la gente y fuera un pedazo de pepino y si resulta que esa historia es la coña, pueda llegar a todo el mundo. Vale, en un Apple, que fue uno de los primeros casos, en un libro, en un libro a priori dices, bueno, una película, yo me tengo a la cámara, lo hago, y como el formato es digital, no hace falta que tenga mucho más. En un libro, que también puede ser digital, pero en un libro físico, hace diez años, era bien jodido conseguir que un libro como producto, o un libro como negocio, o que un libro como empresa, tú pudieras saltarte a Planeta, o pudieras saltarte a Random House, o pudieras saltarte a RBA, porque, aunque lo pudieras escribir, incluso a unos precios bastante más caros, fueras a una imprenta, lo imprimieras y hicieras, bueno, hago treinta, treinta copias, bueno, si querías hacer más de treinta copias, y llegara a mucha gente, la distribución de esto era muy, muy, muy complicada, era entonces que acabaras en una librería, era muy, muy difícil que hubiera una e-shop o un comercio electrónico, a través del que lo pudieras vender, etcétera. A día de hoy puedes tener tu tienda propia, pero puedes tener muchos otros servicios que son gratuitos y que sirven justamente para eso de, oye, yo aquí tengo la idea, aquí tengo el producto, aquí tengo el libro de acabado, y tú te dedicas a distribuirlo, comercializarlo, y como lo haces así, pues te quedas un porcentaje. Bueno, pues hoy en día estos servicios son gratuitos, pero sí te quedan un porcentaje, evidentemente. En un programa de tele, pues no os tengo que contar nada más, habéis visto lo que os enseñaba, de que si no lo he visto, hace diez años eso era inviable, y si yo quería trabajar en un medio de comunicación, tenía que esperar que o Cataluña Radio, o TV3 me llamaran, mientras que a día de hoy eso no hace falta, y tanto, bueno, que os voy a contar de los youtubers, de los influencers, de la gente que crea contenidos, y que aunque sea empezando de cero al principio, o luego creciendo mucho, etc., pues no necesitan de todos esos intermediarios, y los cuales antes era imposible crear cualquier tipo de producto, negocio o empresa relacionado con esto, a no ser que unos señores desde arriba, te señalaran con el dedo y te dijeran, venga va, adelante. O una cosa más física, donde producí una, diez, cincuenta, o cien, a unos precios relativamente asequibles, con una pequeña inversión, no necesitas de que, oh, no, es que yo soy Nike, y este diseñador es muy bueno, yo como Nike, fijo diseñador para que me haga las borras, no, no, ahí tenéis toda la posibilidad, capacidad, y opciones de experimentar, de hacer ese problema de error, de empezarlo mañana. Claro, aquí esto se junta con otra cosa muy interesante, economía colaborativa, todos habéis aprendido a hablar de esto, entiendo, y de lo que os voy a enseñar, tanto en cuanto a financiación, como en cuanto a creación, barra o creación, como en cuanto a compartición del servicio, cosas que hace diez años eran impensables, y no le entraban a nadie en la cabeza, que me digan, hace falta dinero, pues o pido un crédito, o atraco un banco, o voy a un inversor, o busco socios, vale, eso no había un día de salir de ahí, hoy en día, no hace falta que os ponga ejemplos, pero hay 50.000 páginas, este, luego de Gambli, hay a nivel catalano, hay a nivel español, hay a nivel nacional, hay a nivel internacional, algunas de habla hispana, otras de habla de gozadona, donde tú presentas ahí tu idea, donde la enseñas tanto como puedas, la explicas tanto como puedas, intentas enamorar tanto como puedas, y donde ahí, si esa idea es buena, o enamora, o llega a la gente, o gusta, etcétera, va a ser la propia gente quien, a través, o gracias, o a cambio de una recompensa, dirá, voy para allá, yo soy coproductor de esto, yo soy financiador de todo esto. En cuanto a la idea, lo mismo, co-creación, la opción de decir, bueno, es que mi idea, o el desarrollo de esta idea, no está tan avanzada, pero en cambio, sí que tengo un plan, y el plan, o el titular es este, ostras, pues pongo a trabajar a la comunidad, para que sea co-creadora, y co-partícipe, y co-desarrolladora de esta idea. Y evidentemente, pues en la compartición de servicios, ya está, la blanca, no hace falta decir mucho más, ¿no? Es decir, hay una necesidad, hay gente que ya está cubriendo esa necesidad, y como, si de repente esa necesidad que tenemos, la compartimos entre tres o cuatro, ostras, pues venga, de forma colaborativa, salimos quedando todos. Claro, todo esto, que suena como economía colaborativa, y que me va a servir a la hora, y que cuando tenga una idea, pueda, eh, tirarla para adelante, con otras ayudas, ¿no? Y, pero que parece como algo complicado, es el trigger, de toda la vida. Cuando empiezas, y con esto acabo, en muchas de estas cosas, como por ejemplo, nosotros empezamos en Visto a lo Visto, no tienes todos los recursos necesarios, para empezar, pero en cambio, conoces a la persona, que hace eso, y que en un momento dado, puede necesitar de, una experiencia, o una formación, o algo que tú puedas darle a cambio, o subirse a un escenario, para llegar a un público, o una audiencia, o uno de los servicios que te ofrece, resulta que él tiene la necesidad, entonces, como más unipersonal, escalable, de empezar mañana mismo, de poder ir a por el prueba-error, de poder poner en práctica, todo eso que intuís, que creéis que puede ser, en lo que os sirva para arriesgaros, pero arriesgando, bueno, de entrada, al menos lo menos posible, para poder testear esto, y luego seguir viendo, cómo esto va a evolucionar, si además a todo esto, se le puede añadir estas dos cosas, una que es, que todas estas cosas, para las que antes hacían falta de intermediarios, a día de hoy, no son completamente imprescindibles, y se puede saltar todo esto, a través de, o bien servicios gratuitos, o bien servicios comisionados, más, el hecho, de esta parte, de economía colaborativa, más, toda esta parte de, coño, aunque tenga hablar, con el que he estudiado, con el que he trabajado, con el que tuvimos la idea de dar, venga, nos arreglamos, y tú pones esto y luego lo otro, y luego lo otro, y a cambio te ofrezco esto, etcétera, que es algo que no es tan alejado, que son las recompensas en un campo fan, o lo que es un truico, pues, más opciones tendréis, de que, uno, si os la pegáis, que la que os pegáis sea, lo más pequeño posible, dos, de poder hacer tantos pruebas de errores, como aprender lo máximo posible, y sobre todo, tres, que de todo lo que aprendáis, podáis seguir haciendo ese prueba de error, investigando, demostrándoos a vosotros mismos, si hacia donde ibais, si era correcto o no era correcto, para que esa empresa, negocio, o producto, llamadle cosa, da igual, no necesitéis de ninguno de esos miedos, stoppers, problemas, que en un momento dado, es como, guacha, digo, prefiero ser el empleado, de una cosa que, puede que incluso no me cueste mucho, pero que sé que, me garantiza ese sueldo, y podáis decir, venga, pues ha llegado el momento, tengo esa idea, creo en ella, y creo que tengo los recursos necesarios mínimos, para poder hacer crecer esto, y quizá, empezaréis con esto, o con esto, o con esto, y el día de mañana, quizá, pasarán 20 años, quizá no llegarán un capítulo, quizá pasarán 10, quizá pasarán 5, pero llegará el momento que, a través de esos conocimientos, experiencias, fallidas o no, y sobre todo del aprendizaje, digáis, vale, ahora sí que estoy preparado, para ir a pensar, en crear Google, en crear Apple, en crear Facebook, o en crear lo que haga falta, así que nada, con dos cojones, con muchas ganas, con nada de miedo al riesgo, y con muy buenas ideas, esforzarse, y, sin miedo a preparar, así que, muchas gracias, y a David. He visto algunas caras de susto, como decir, tu mierda, ahora quiere decir, que ya tengo que ir a por ello, bueno, sí y no, pero si una cosa se trataba, de cómo poder empezar algo mañana, pues sí, es momento de, no decir, venga, dentro de tres años probaré, dicho esto, a ver, preguntas, preguntas, o objeciones, o comentarios, lo que queráis, ¿eh? Me gustaría saber, si vuestras empresas, o hace contenidos de YouTube, o también trabajáis para marcas. También trabajamos para marcas, y por eso antes comentaba aquí, el hecho de decir, ostras, nuestra idea, es esta, pero de luego, nos encontramos en algún caso, donde a veces a la sombra, a veces desde atrás, a veces no se puede contar, pues porque por contrato no se puede contar, a veces en estrategia, a veces en la ejecución, a veces en consultoría, a veces llevando las redes sociales, a veces haciendo vídeo, a veces tal, pues sí, sí, hacemos, hacemos ambas cosas, aunque nuestra carta a los reyes sería, no, 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 nosotros solo trabajamos para nosotros, y para lo que nos apasione, pero sí que es verdad que a veces dices, ostras, mira, es que la oferta es brutal, y esto nos va a permitir, ir a la carrera, vale, ¿pensa? Sí, venga, pues vamos, venga. Y después, ¿qué es el futuro de... tuyo? ¿Cuál es el futuro? Ahora, no sé ni cuál es el presente, no sé cuál es mi futuro, va mucho en el prueba error, a mí me encanta y me fascina, y va mucho en aprender de todo eso, y va mucho en investigar, y va mucho en... Lo bueno de todo esto es que un día puedes pensar que lo que tienes que hacer es algo para 700 tíos en directo, y el día siguiente decir, pues que, host, tiene que ser algo que no pueda agravar, y tal. Y a pesar de que las cosas, sobre todo a la hora de crear un proceso, de sacar algo, a veces te llevan hacia aquí, y otras te llevan hacia aquí, lo bueno, o al menos lo que me ha pasado a mí, y esto sí que me ha flipado, es que después de ello muchos años llevando el periodismo, el radio, y luego empecé el marketing, y luego empecé el contenido, luego en una productora, llegó un momento que pensé, hostia, a veces por necesidad, a veces porque ha salido así, otras veces por ilusión, perdiste el camino, y si solo, 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 solo te hubieras enfocado en el radio, y cuando sucedió lo que sucedió, hubieras dicho, no, 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 es que lo que tú sabes hacer en radio, vete y no pares hasta que consigas algo en radio, que no sería en lugar de pensar, que lo importante era aprender de todas esas otras cosas, te habría ido mucho mejor eso, evidentemente en momentos malos, ¿no? Lo llegas a pensar, y de repente llega un día, que te das cuenta, de por qué tuviste que pasar por todo esto, porque si no hubiera pasado por todos esos procesos, de aprendizaje, algunos de universidades, algunos como prácticas, algunos como algo que empeces con tus amigos, algunos otros como curiosidad, algunos otros como mecánico, pues no, al día de hoy no podía estar haciendo, no ya menos cabeza, o ni un libro, ni, es que no podía estar haciendo seguramente ni un vídeo, entonces, bueno, pues, muchas veces, aunque pierdes por aquí o por ahí, te acababa, de repente dices, ah, vale, tenía que pasar por todo esto, tenía que empezar todas estas cosas sencillas, por aquí, y esta opción, por aquí, esta opción, por aquí, para luego poder, en fin, ir a por otra, a por otra cosa, que crees, que me podéis comprar, pero que es un libro que te lleva más, que te hace más feliz. Venga, pues, gracias, señores, muchas, muchas, muchas gracias, y espero que, como mínimo, marxéis de aquí pensando que, como os decía antes, si alguna cosa tan poca cosa, en todos los sentidos como yo, hemos podido experimentar en todos estos sentidos, qué no podéis hacer vosotros, con una mica de ayuda, o con una mica de fuerza, o con una mica de ganas, con una buena idea, intentando tirar todo esto adelante, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos, a por otra cosa.